Tras su exhibición por Chile, Argentina, Perú e Italia, la tan esperada muestra Orozco Ribeira Siqueiros, la exposición pendiente, será inaugurada en el Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México este 7 de diciembre. Conformada por 109 piezas entre pintura, la documentación, fotografías y video, la exposición reconstruye un capítulo de la colección Carrillo Gil, pues las obras corresponden a la instalación que nunca pudo ser inaugurada en Chile en 1973. Cuando Fernando Gamboa, el célebre diplomático, funcionario cultural, lleva 169 obras de la colección Carrillo Gil al Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago y la exposición que instala completamente, nunca se pudo inaugurar debido a que está el golpe de estado al presidente Salvador Allende. Esta exposición rescata además el montaje original que hiciera Fernando Gamboa en Chile. Trazamos efectivamente el espacio siguiendo un dibujo del propio Gamboa donde él, preocupado por el futuro de las obras, deja los nombres de los artistas de la exposición. De tal manera que siguiendo ese mismo esquema, diseñamos la exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil. Los tres muralistas, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, y todas las obras pertenecientes a la colección Carrillo Gil, exponen el universo que estos artistas plásticos llevaron a su obra desde el caballete y la obra en papel, como en el caso de José Clemente Orozco. De verdad supone un esfuerzo importante por entender cómo esta colección tiene una historia más allá del valor y la riqueza de sus obras. Orozco Rivera Siqueiros, la exposición pendiente, permanecerá hasta el 5 de mayo del 2019 en el Museo Carrillo Gil, siendo este recinto con el que la muestra concluye su itinerancia. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.